Venga, a tomar por culo ese Y el otro Vale, ven aquí Ven aquí, gran hoja Bufo, espas dorada, eh Yo tendría que ir a por esta, espas, eh Hostia, lo que le he hecho, bro Hostia, lo que le he hecho Amago 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 Ahora sí Amago Let's go Amago va, amago viene Jajaja Toma por culo, bro